Quien también está librando una dura batalla es Mario Valencia, conocido popularmente como el Cristo Cholo por su interpretación de Jesús en Semana Santa. Él está grave. Él cayó del tercer piso de su casa en Comas. El verdadero vía crucis de Cristo Cholo no llegará en Semana Santa. Llegó hoy dos meses antes. Tocó la puerta de su vivienda de Belaúnde en Comas cuando cayó del tercer piso de su casa. Mario Valencia, conocido imitador de Jesús, lucha hoy por recuperarse en el Hospital Sergio Bernales de Coyique, donde le detectaron una fractura de mandíbula y una hemorragia en el tórax. A las personas que son creyentes y que lo han seguido en todos los años que él ha hecho esto, simplemente que recen por él para que se ponga mejor. Valencia se encontraba en su vivienda intentando abrir la puerta del cuarto de su sobrina en el tercer piso porque se había olvidado la llave. El hombre decidió que la mejor manera de ingresar era por la ventana e intentó una peligrosa maniobra que terminó con él cayendo al primer piso sobre su lado derecho. Su madre, una mujer mayor y su sobrino eran los únicos que se encontraban en casa. Y escucho un golpe muy fuerte y resulta que era mi tío que se había caído del tercer piso. Y lo único que hicimos fue tratar de levantarlo, primero revisarlo si se había roto algo para no poner más su vida en peligro. Y solamente nos fijamos que tenía rota acá la mandíbula. A dos meses de la Semana Santa y de la ya conocida escenificación de la pasión de Cristo en el Cerro San Cristóbal, Mario Valencia ya se preparaba para ponerse un año más en los zapatos de Jesús. En su casa ya no creen que eso sea posible, pero sí creen en su gran pasión y fe. Me imagino que si está mal para esas fechas ya no lo va a hacer. Pero yo particularmente pienso que si él se siente bien, quizás lo hace. Aquí lo vamos a tratar de retener un poco. Lo cierto es que nuestro Cristo Cholo tiene aún un largo trecho por recorrer en el camino de la recuperación. Por ello su familia pide ayuda para solventar los gastos de su mejoría y así volverlo a ver cargando la Cruz de Cristo.